Miguel Ángel Torruco, secretario de Turismo Federal, elogió la gastronomía michoacana en la exposición de artesanía y turismo que se inauguró en las instalaciones de la Sector, donde señaló que la cocina tradicional del Estado es la cuna del nombramiento que la UNESCO dio a la gastronomía mexicana. De la UNESCO para la designación de la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural y material de la humanidad. En el año 2010, siendo la primera en el mundo, junto con la gastronomía francesa, en recibir este nombramiento. Por ello yo siempre he dicho que Michoacán es la cuna que nos dio esa gran distinción de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Lo anterior en razón a que las cocineras de este Estado han preservado técnicas de cultivo, de preparación de alimentos que datan desde la época prehispánica, como la milpa. Turruco Márquez señaló que conoce también la gastronomía del Estado como las carnitas, que a su decir, las de la piedad son las mejores por el toque de naranja que se le coloca. Aunque también aprovechó el momento para expresar su admiración y gusto por el lago de Siragüen. Desde luego las carnitas de la piedad, allá en la piedad le ponen un toque de naranja, yo no sabía, pero ya lo vi. La mejor forma de conocer la cultura de un pueblo es a través de la gastronomía y esta es la puerta de entrada a su historia, a costumbres, a sus ritos, a los sabores de su tierra, al color de sus artesanías, al conocimiento de sus antepasados, al corazón de la gente. Finalmente, expuso que durante su administración se aprobó la Ley Federal del Fomento a la Cocina Mexicana con el objeto de promover el desarrollo de esta actividad, que es parte de un trascendental sector que es el restaurantero, el cual ha enriquecido la oferta turística de México a través de los años, significando el 12.2% de todos los negocios de nuestro país y generando poco más de dos millones de empleos. Con información de Margarita Arreola, Noti 13.